Dicen que por las noches Nomás se le iba en puro llorar Dicen que no comía Nomás se le iba en puro tomar Cuentan que el mismo cielo Se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella Que hasta en su muerte la fue llamando Ay, 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 ay Cantaba Ay, 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 ay Reía Ay, 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 ay Lloraba De pasión mortal Y el sol moría Que una paloma triste Muy de mañana Le va a cantar A su casita sola Con sus puertitas de par en par Cuentan que esa paloma No es otra cosa más que su alma Que todavía la espera A que regrese la desdichada Cucurrucucú Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú Cucurrucú No llores Las piedras que amas Las piedras que amas Paloma ¿Qué van a saber de amores? Paloma, ya no le llores Paloma, ya no le llores